Y mire usted, y mire usted en este noticiero Ya estamos en el Zócalo de la capital del país Hoy les tenemos las noticias más amorosas del momento Es una manifestación contra, contra Andrés Manuel López Obrador Me voy a ir Esta gente viene a gritarle al dictador Es una triste noticia Que los deje expresarse porque no los deja No hay libertad de expresión Vamos a hablar con la gente Y más adelante voy contigo, voy contigo Joaquín Aquí los sí se pasaron de mamelas Hola, ¿qué tal? Estamos en el Zócalo capitalino Con uno de los mejores ejemplos del periodismo mexicano ¡Hermano! Aquí estoy con mi amigo, mi colega Diego Fernández de Ceballos Que solo traigo del rabo a uno Venimos a gritarle al dictador de Macuspana Al dictador que hace brujería ahí en Palacio Nacional Por el público, por Joaquín, por Televisa El motivo por el cual estoy aquí es porque López no nos ha dado resultados Esta es la historia 100% real, no fake De cómo, cómo lo que debía ser la historia de una celebración para un dictador peligro para México Terminó, así como lo ves, convirtiéndose en un acto masivo de protesta De cientos, de miles de demócratas Todos votamos por él porque queríamos un cambio Pero en vez de eso, lejos de mejorar el país Nos está dejando sin instituciones, sin seguridad, sin trabajo Sobre todo trabajo, sin educación A nuestros jóvenes los está haciendo por dioceros, repartiéndoles dinero Eso sí calienta El prócer, querido Manuel Buendía, se queda turulato Oye, me siento muy honrado El mismísimo broso, broso Te quiero agradecer por todo lo que haces, la democracia en el país No sé, estoy haciendo siempre un ejercicio democrático Es así como se hacen las cosas, ¿no? Hay que recibir para poder dar este bien a la nación Que es la información, claro, ¿no? Ay, güey Tú criticas parejo, ¿verdad? Que sí, tú no manipulas la información, ¿verdad? Jamás, jamás Yo, yo así como me llegan la doy Como me llegan la doy Como me llegan la doy Pues no sé de dónde No veo el albur Sea de morena, del PRI, del PAN O sea, no importa Las damos tú y yo, ¿verdad? Pues miren, con que las des tú es más que suficiente Yo, yo nada más viendo, maestro Estoy a toda madre En el análisis que hacemos generalmente los lunes Nos inclinamos hacia la democracia, nada más No contra el interés, no hay tirria, ¿verdad? Esto es periodismo, nada más Periodismo, nada más Periodismo, nada más Como lo hace Loret Como lo ha hecho Televisa Cloret Cloret de Mota, por favor Cloret de Mota Y bueno, así como lo hago yo Que tampoco me confundan con ese cabrón de Broso Yo soy Trozo de Letrinus, maestro Trozo de Letrinus Por eso se le hace la boca Como eres Trozo, se le hace agua la boca aquí a algunos, ¿no? Sí, sí, velo Más a este Oye, disculpa, ¿te gusta Trozo? Me encanta, me encanta, me encanta Golosa El mejor periodista cómico solamente después de Cloret de Mota, ¿cómo no? Ahí está, saludos Bueno, nos andamos viendo Señor, señores Si a usted le gustó Trozo O le gusta en una sola exhibición Pues suscríbase Véanme Y esto es todo ¡Órale! Hoy Con fundada alegría Celebramos el quinto aniversario del triunfo ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Que deje de una vez por todas el poder Y gracias a nuestro empuje Seguramente lo dejará en noviembre del siguiente año Termino Me voy a ir Diego, ¿qué opinas del Tartufo de Palacio? Pues mira, yo no he leído la obra de Moliere Pero sí es el Tartufo O sí es el Tartufo Es el Tartufo, no sé por qué, pero es el Tartufo No es como antes, ¿no? Que si había libertad de expresión Pues mira Yo cerrando una La campaña de gobernador de Veinte minutos después Te estoy hablando de 1994 Cuando era presidente del PRD López Obrador No tenía nada que ver en eso Jefe Diego, usted y yo nos reunimos en sus terrenos de Punta Diamante No, no, perdón No, ya, ya córtale por favor, córtale Así, así de esta manera termina la historia de cientos de miles de ciudadanos Dirigidos por sus líderes de opinión Que lograron vencer por fin a la dictadura comunista de López En su intento por elegirse Gracias a estos héroes El sexenio Este sexenio Terminará en noviembre de 2024 Y no Y no en 2073 Como estaba planeado Larga vida A nuestros héroes De Shelbyville Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí mi reporte, Joaquín ¡Vale!